La estrategia La estrategia URE, Uso Racional y Eficiente de Energía, impulsado por CHEC en sus estrategias de educación dirigidas a los clientes y la comunidad, surge como una iniciativa de información y formación para promover comportamientos responsables frente a la legalidad y el uso del servicio de energía. El uso racional y eficiente de la energía eléctrica se traduce en la responsabilidad y oportunidad que cada usuario tiene de asumir comportamientos de cuidado con el medio ambiente y ahorro con la economía de su hogar, implementando prácticas conscientes frente al uso que hacemos de la energía y la manera como nos comportamos frente al servicio ofrecido por CHEC. Existen muchas formas de hacer uso racional y eficiente de la energía eléctrica. Por ejemplo, lea y aplique las instrucciones de uso de sus electrodomésticos. Aleje la nevera de la pared, el sol y otras fuentes de calor. Descongele periódicamente la nevera y revise que los empaques estén en buen estado. Procure mantenerla cerrada y abrirla solo cuando sea necesario. Desconecte aparatos y cargadores cuando no los esté usando. Aproveche la luz del día y utilice cortinas claras y sueltas en las ventanas para permitir la entrada de la luz. Decore con colores claros que reflejen la luz del día. Use bombillos de bajo consumo. Recordemos que el uso racional de la energía, además de ser una actitud responsable con el medio ambiente, nos permite adquirir buenas prácticas frente al servicio, que se verán reflejadas en la factura, debido a la disminución directa con el consumo. Así, ahorras pesos y cuidas el planeta. CHEC, una empresa vigilada por superservicios.